Hola a todos, mi nombre es Cindy Cante y te doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a hacer instrumentos musicales con reciclaje para que los más pequeñitos puedan disfrutar de las novenas navideñas y cantar los villancicos. También quiero contarte que este video es súper especial porque hace parte de una colaboración con 14 canales más, son 14 canales colombianos que nos unimos para traerte muchísimas ideas de Navidad y que puedas estar listo y preparado para recibir la Navidad. En pantalla vas a ver todos los canales que están participando en esta colaboración muchísimo y te van a ser muy útil. Recuerda que en la cajita de descripción te vamos a dejar los enlaces a todos sus canales para que vayan y los visiten, para que les den todo su amor y todo su apoyo y también para que aprendamos muchísimas ideas lindas para recibir esta Navidad. Espero que te guste muchísimo y ahora sí, empecemos con el tutorial. Para la primera idea vamos a necesitar una lata de aluminio y también una bomba o un globo. solamente tienes que cortarle la boquilla de la bomba y esto lo vamos a utilizar para poner en la boquilla de nuestra lata. Luego lo puedes decorar como tú quieras, yo he utilizado unas cintas de colores, estas cintas son cintas aislantes porque yo tenía muchísimas y quería darles un uso pero obviamente tú puedes decorarlo con lo que tú quieras. Así de sencillo vamos a tener un tambor para que los chiquitos jueguen, para que canten y se diviertan y lo único que vas a necesitar es dos palitos o dos lápices para hacerlos sonar. Para la segunda idea vas a necesitar un tubo de cartón de los que sobran cuando se te acaba el papel de cocina. Simplemente vamos a ponerle una bomba o un globo en los extremos del tubito y vamos a ponerle adentro de nuestro cartón algo que pueda generar el sonido. Yo he utilizado unos fríjoles duros pero puedes utilizar algunas rocas o algún grano o cualquier cosa que tú puedas generar esa música o ese sonido del instrumento. Simplemente decóralo, yo también he utilizado una cinta aislante y un papel contact para forrarlo por fuera pero también podrías pintarlo o decorarlo con el papel que tú tengas a la mano. Y listo, ya vamos a tener otro instrumento musical para que los chiquitos se diviertan muchísimo. La tercera idea es súper fácil, solo necesitas dos botellas pequeñitas de plástico, llénalas de fríjoles duros, de rocas o de cualquier grano pequeñito que haga un sonido musical y decóralo a tu gusto. Y así de sencillo vas a obtener unas maracas súper livianas pero que también hacen un ruido y hacen unos sonidos muy bonitos para acompañar todos los villancicos navideños. La cuarta idea es muy parecida a la anterior pero vamos a utilizar una botella de plástico grande. Vas a utilizar la boquilla y vas a utilizar la base de la botella y tienen que encajar estas dos partes como te muestro en el video. Súper sencillo, llénala de tapas plásticas y luego con una cinta vas a asegurar las dos partes de la botella y simplemente puedes decorarlo aunque esto no es necesario. Yo le he puesto una cintica como para darle un toque más navideño pero así de sencillo tenemos otras maracas súper lindas. Para la quinta idea vas a utilizar dos latas pequeñas de atún y con ayuda de silicón caliente las vas a unir una a la otra. También vas a necesitar un tubo de cartón y también lo vamos a pegar a las latas de aluminio con ayuda de silicón caliente. Para este proyecto también he utilizado unas bolitas navideñas que son de plástico y que no se rompen y le vas a pegar con ayuda de cinta una a cada lado y te aseguras de que golpee en el tambor de la lata y listo, solamente lo vas a decorar como tú quieras. Yo he utilizado un foamy o también puedes utilizar un fieltro y simplemente ya está, ya puedes hacer el sonido que tú quieras. Para la idea número 6 es una pandereta muy parecida a la anterior pero es mucho más fácil. Vas a utilizar un tubo de cartón de los que nos sobran cuando se acaba la cinta y una brocheta. Hazle un agujerito y con silicón caliente le vas a pegar ese palito al cartón. Posteriormente también vamos a utilizar unas bolitas navideñas y vas a pegarlas en los lados del cartón de tal manera que la bolita nos golpee en el centro de nuestra pandereta. Recuerda que estas bolitas no se rompen porque son de plástico y si tú no tienes una puedes usar una bolita de icopor o un ping pong. Por último vas a utilizar también dos globos y vas a ponerlos en cada uno de los extremos de nuestro tubito de cartón para que pueda nuestras bolitas golpear y simplemente así de sencillo obtenemos una pandereta súper divertida y además es súper útil para todas estas fiestas navideñas. Para la siguiente idea que es súper fácil también como todas las otras ideas que hemos hecho vamos a utilizar un pedacito de cartón para hacer la estructura de unas castañuelas y simplemente vas a hacer dos circulitos unidos por dos lineas como ves en pantalla y lo único que tienes que asegurarte es que esta figura encaje con el tamaño de tu mano o de la mano del pequeñito si es que lo vas a hacer para un niño. Luego simplemente con ayuda de silicón caliente le vas a pegar dos tapas plásticas en el centro de los circulitos y simplemente nos queda decorarlo o pintarlo a tu gusto. Por último pégale dos elásticos en los extremos de los circulitos para que sea más fácil meter allí los deditos y que sea más fácil hacer el sonido que estamos buscando con nuestras castañuelas. Para la idea número 8 que también es súper fácil vamos a utilizar unas tapitas plásticas vas a ponerle dos cucharitas pequeñas de arroz y con ayuda de silicón caliente vas a pegar una tapita con la otra. Ahora si lo queremos un poquito más grande vamos a hacer dos de estas y también las vamos a unir con silicón caliente y así de sencillo tenemos otro tipo de maracas súper livianas para los más bebecitos, para los más pequeñitos tengan su sonajero o sus maraquitas y también sean partícipes de todas las novenas y los villancicos navideños. La idea número 9 es muy sencilla también pero vamos a necesitar muchísimas tapas plásticas hazles un orificio o un huequito con un cautín o algo punzante y luego vas a necesitar un aro de esos que se utilizan para tejer y también vamos a utilizar nylon simplemente vamos a empezar a enredar todas las tapitas a esta estructura del arito de coser y vamos a tener suficientes hasta que completemos una pandereta esta va a generar un sonido súper bonito pero tienes que asegurarte de que el nylon quede súper apretado para que no se nos vaya a desarmar nuestra pandereta y podamos agitarla con muchísima alegría en estas fiestas navideñas. Bueno y si tú fuiste de los que de niños también estabas haciendo instrumentos musicales para poder ir a todas las novenas navideñas déjamelo saber en los comentarios y ahora sí continuemos. La idea número 10 es súper sencilla vamos a necesitar una lata de esas en donde vienen las galletas y podemos ponerle fríjoles o algún grano, algunas piedritas por dentro o simplemente utilizarlas de tambor lo importante es que todos podamos tener instrumentos y se diviertan muchísimo. Para la idea número 11 vamos a hacer unos mini arbolitos para esto he utilizado un pedacito de cartón de una cajita de mantequilla pero podrías usar cualquier tipo de cartón solamente tienes que hacer un conito y después de que tengas tu conito lo vamos a decorar. Yo lo he decorado con fieltro color verde y también con unas cínticas doradas también puedes agregarle perlitas de colores o puedes agregarle cualquier detalle que tengas a la mano para darle un toque navideño. Para la parte de la base de nuestro arbolito he utilizado dos tapitas de botella de gaseosa para darle un poquito más de altura a nuestro arbolito. Y el toque final que es el que le va a dar el sonido es ponerle en la puntica un cascabel y listo ya tenemos otro zonajero súper bonito. Y bueno esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado muchísimo lo hice con mucho cariño para que los más pequeñitos aprendan a divertirse y ser parte de esta celebración navideña. Nos vemos en un próximo video muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bye!